Las imágenes aéreas de la ciudad de Sendai muestran la destrucción causada por el terremoto y el tsunami que arrasaron esa región japonesa el 11 de marzo. La mayoría de los habitantes de la zona perdieron la casa y muchos a sus familiares y amigos. La región está paralizada con los comercios cerrados y varias áreas carecen de electricidad. En la costa de la prefectura de Miyagi, en el noreste del país, los equipos de rescate encontraron unos 2.000 cadáveres en tanto que millones de japoneses tratan de sobrevivir sin agua, electricidad, combustible o comida y cientos de miles deben alojarse en centros de emergencia. El primer ministro, Naoto Kan, movilizó 100.000 militares, lo que equivale al 40% del ejército japonés, para participar en las operaciones de socorro y varios países enviaron voluntarios.